Sí, ya no tienen el soporte económico que tenían antes, ¿no? Sin becaado. La verdad es que eso es un tema muy importante y muy grave. Y es así, o sea, las nadadoras después del preolímpico, el equipo al no clasificarse se quedan sin becaado. Y se han quedado así. Y tenían que seguir nadando al europeo sin seguir cobrando beca. Y yo creo que esto es un tema a tener muy en cuenta y a responsabilizarnos de lo que está pasando en el deporte. Es importante que tenemos muchos éxitos, pero es que también está ocurriendo esto. Dos nadadoras a mitad de temporada lo están dejando con... ¿Cuántos? Julia, 25 años tienen, yo creo, más o menos, 25-26. En caso de Clara y Paula en plenitud. Es claro, es una retirada precoz. Hay que plantearse qué pasa. O sea, esto no... A mí es que se me abre el alma, ¿no? Cuando me llegan... ¿Qué ha pasado con la sincro? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Se me abre el corazón. Han trabajado, han estado ahí, lo han dado todo. Estas chicas han estado dándolo todo. Vamos a plantearnos otras cosas, objetivos. Lo mismo, pues eso, el objetivo no eran estos Juegos Olímpicos, eran los siguientes. No sé, quiero decir que qué desastre, ¿no? Las niñas no se han caído en las torres, han hecho todo el equipo, que se han ido para otro lado, han desincronizado porque ese es su trabajo. Y han nadado, vamos, yo, cada vez que estoy aquí contigo, creo que han nadado espectacularmente. Entonces, no sé, hay que tener en cuenta eso, la responsabilidad, que al final este deporte y las situaciones... Esto lo pagamos todos, como decía Andrea, que siempre lo recordaba, ¿no? Al final el deporte lo pagamos todos. Entonces, estas niñas están dando el callo. Vamos a respaldarlas cuando de verdad lo necesitan. Porque, bueno, pueden tener temas personales, cada uno tendrá. Pero valoremos edad, mujer, edad y qué situación tiene. Reser retirada a mitad de temporada. Esto no lo debemos permitir. O sea, yo de verdad me niego a consentir esto. Hay que estar ahí, hay que estar ahí. Y no hay dinero, ¿no? Puede ser la frase. No hay dinero, yo creo que, bueno, que esto es un tema de gestión y que al final el dinero... Donde seguro, seguro, seguro que hay que ponerlo es en los deportistas. Que son los que están ahí día a día. O sea, luego podemos administrarlo como queráis. Pero si algo sé y te hablo, Julia, pues eso, desde campeona del mundo, medallista olímpica... No hablo desde, pues eso, la ignorancia. He estado allí, he sido nadadora y ahora estoy fuera. Y lo veo. Entonces, no... Es algo grave. Grave que no podemos dejarlo pasar como si nada. Hay que apoyar a estas deportistas porque esta juventud, si ve eso, ¿qué ganas va a tener? Va a decir, pero bueno, si a la mínima lo mismo, me quedo fuera, no cuentan con... O sea, es algo grave. Con 25 años las retiradas vamos a plantearnos, vamos a plantearnos todo. Reflexión, amor a la hora de juzgar la sincronizada española. ¡Qué desastre! Lo siento, yo no estoy de acuerdo. Esto es una opinión personal desde Raquel Corral, una deportista, que lo ha vivido y que ahora está afuera. Y se me abren las carnes con esta situación porque sé lo que cuesta, sé lo que sufren, lo que lloras, que lo haces porque quieres. Y como decimos, al final ese dinero es de todo, ¿vale? Pues vamos a hacerlo bien porque las niñas están dando el callo. Solo hay que verlo. Hay que verlo, lo hemos visto. Es una maravilla de ejercicio. Gente nueva, gente madura, gente con experiencia, gente no. Hacer un salto, combinar a ocho personas para que empujen a una a la vez, que acaban de empujar, que nunca han empujado. ¿Eso? O sea, esto es un milagro, ¿no? Por favor, la palabra desastre es que no se puede escuchar. Esto es un milagro. Y al final milagro, ¿quién lo hacen? Las deportistas. Eso seguro, que lo dan todo. Y tenemos resultados. O sea, se vería lo que decíamos, si no fuera así, pero hemos visto un equipazo. Sí. Pues esa reflexión que ha hecho Raquel por estar detrás de la retirada de deportistas. Un nivelazo de Clara Basiana y de Paula Clambur. Claro, que de verdad que... Tienen que vivir, tienen que vivir, te lo han dado todo por la sincro y ahora con 25, 26 años, ¿de qué viven? Claro, ahora estás ahí a la aventura, ¿no? Gracias que nos formamos, que cada vez, no sé, los deportistas deben ser más conscientes de que hay que formarse, que detrás del deporte, desgraciadamente por ahora, no tienes nada. Yo lo he vivido, cada vez hay más intentos, pero no sigue siendo suficiente. O sea, yo es la lectura que hago, ¿no? Digo que no haya, que haya. No, no voy a discutir. Yo hablo desde el deportista. Lo que ha ocurrido y porque veo otros deportistas. Yo trabajo en una fundación, en la Comunidad de Madrid, y trabajo con muchos deportes. De alto nivel, madrileño y nacional. Entonces, lo veo, lo veo. Y duele, duele cuando lo has vivido. Y cuando lo das todo, hay que estar ahí, hay que apoyar. ¿Y más sanadoras de este nivel? Las dejamos ir. Es una pena. Es una pena. Podemos disfrutar de ellas y ellas pueden disfrutar. O sea, quiero decir, al final es el bien de todos, ¿no? Hacer las cosas bien, siempre que todos estemos a gusto y trabajar duro, contentos. Eso va a ser a dar frutos seguro. Seguro. Y es lo que hay que analizar. Oye, los deportistas también, ¿no? Tienen su peso en esto. No, son fundamentales. Es que, claro, es la base. Sin ellos no hay nada. No hay nada. No hay deporte. Si no hay dinero para apoyar al deportista, malo. Claro. Reflexión, algo, no estamos haciendo bien. Bueno, hay que recordar de paso que la Federación de Natación, precisamente, es la que, junto con el atletismo, la que mayor subvención tiene del Consejo Superior de Deportes, sí, es cierto que son cinco disciplinas, cinco deportes, pero esto que pasan las chicas de sincro pasa también con el waterpolo, está pasando con los nadadores, quitando, pues, alguna excepción. En fin, es un... Se nos olvida, se nos olvida que los deportistas son los primeros. O sea, dinero sí hay, dinero sí hay. Sí, sí, desde luego a los deportistas son los primeros que les debe tocar. Y es una opinión, desde luego, desde mi experiencia. Bueno, esta era una reflexión necesaria. Hemos estado pendientes mientras tanto, mientras hablábamos del ejercicio de las griegas. También cañeras, también buenas líneas de piernas, que es lo que hablábamos, ¿no? La importancia de cada nadadora que tenga una línea bonita. Si una pierna está doblada o el pie no está suficiente en empeine, eso se refleja en una imagen difusa de lo que quieres transmitir. Bueno, pues, han subido casi un punto respecto a la preliminar, 86,566 para Grecia, que se coloca ahí detrás de España, cuando quedan cuatro países. España cada vez más cerca de asegurarse esa medalla.